No vamos a imaginar esta historia, ¿no? La verdad es que como les decía, la caparazón de la tortuga está compuesta por 50 huesos diferentes. En realidad lo que nosotros vemos es que la caparazón son sus costillas, ¿no? Entonces, si piensa usted en esta mañana, ¿cuántas cargas ha ido acumulando en su espalda? Si la caparazón se forma con 50 huesitos, quizás tenemos faltas de perdón en nuestro corazón, ¿sí? Que puede ser un huesito que se va acumulando en el alma, quizás podemos tener resentimientos, ¿no? Podemos tener miedos, miedo de la vida, miedo de no saber lo que va a pasar el día de mañana. Podemos tener crisis y en medio de esa crisis nos hemos invitado a Jesús a ser parte de nuestra confianza. Otro huesito más. ¿Se dan cuenta cómo se van sumando los huesitos? ¿Sí? Mientras cantamos esta canción yo les invito a que ustedes piensen qué cosas han ido acumulando en su alma que se ha convertido en un caparazón que les impide correr como el Señor nos pide. ¿Sí? ¿Sale? Sí, sí, sale. ¿Sí? Era una tortura que quería predicar y cada mañana se podía pensar que es lo que yo puedo hacer para ser más pedoso y miraba su enorme caparazón. Esto no me sirve para yo ser más pedoso y miraba su enorme caparazón. Esto no me sirve para yo ser más pedoso y miraba su enorme caparazón. Esto no me sirve para yo ser más pedoso y miraba su enorme caparazón. Y mirando al cielo a Jesús le preguntó, miraba todo el peso que yo dejó sobre mí y de lo alto una voz me contestó que le dijo, ¿Sí? ¡Dame, dame tu caparazón! ¡Dame, dame tu caparazón! ¡Dame, dame tu caparazón! ¡Dira de repente una atleta del amor! Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Y yo le de la verdad del amor Envejo sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran beso servidor Corría tan fuerte como la imaginó Y ni aquel milagro predicaba sin cesar Lo mismo que dijo Jesús Jesús, rey libros de un gran palazón Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Y yo le de la verdad del amor Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Y yo le de la verdad del amor Gracias, Señor Gracias, Señor Y ya está muy bien, ¿no? Nos vamos dando cuenta que este día muchas veces nos transformamos en tortugas aún siendo canimáticos que a veces somos especialistas en acumular huesitos en nuestra alma, ¿no? Bueno, hemos estado aquí en esta mañana de temprano pidiéndole al Señor que nos vaya liberando de estos huesitos que se nos van acumulando Y ¿saben qué? Yo, cuando saludé al Padre Luis Él me conoció en mis mejores tiempos Y lo primero que me dice ¿Qué te pasó? ¿Qué estás tan flaca? La verdad es que sí He bajado muchísimo de peso Y bueno, esta primera impresión que le provoca a Carlos al Padre Luis es parte de mi testimonio que yo quiero compartir en esta tarde justamente para dar gloria a Jesús ¿No? Porque Él merece toda gloria todo honor y toda alabanza Todo lo que sucede en nuestra vida está dispuesto para glorificar su santo nombre ¿No? Yo muchas veces digo que si el alento de Dios se venía de mi vida para mí existir no tiene ningún sentido porque Él es el enamorado de mí nada ¿No? Mientras más nada nos hacemos más se glorifica a Dios en nuestra vida Entonces, cuando una persona comienza pues yo les pregunté ¿No? ¿Quién de ustedes ha sentido que Dios se ha manifestado de una forma poderosa en su vida? Hay muchos levantarles la mano a todos ¿No? Porque el Señor nos mata a testificar de su poder y muchas veces estos testimonios vienen a nutrir nuestra vida espiritual porque son experiencias que quizás nosotros necesitamos unir de otros porque quizás es la respuesta a lo que yo le estaba preguntando al Señor hace mucho tiempo ¿Verdad? Entonces le decía yo que oraba al Espíritu Santo y le decía Señor, ¿qué les puedo traer a mis hermanos de Santiago? La música, claro pero resulta que el Señor también a veces quiere hacer otras cosas Y el Señor me dijo Háblales de la paciencia ¿Ya? ¿Y por qué esto está vinculado con mi testimonio? Porque yo hago un trabajo en la pastoral de Copiapó comenzamos a hacer un trabajo de pastoral para visitar a los enfermos ¿No? Enfermos personas que caen en estado de vulnerabilidad física Bueno Pues estuve asistiendo dos veces al hospital de Copiapó a visitar a mis hermanos que postrados en cama esperaban una palabra de consuelo una palabra de esperanza una palabra de aliento Y resulta que el Señor me tenía reservado de 15 años o sea, 15 días perdón 15 días de hospital y yo no tenía ni idea ¿No? O sea de ser una persona que iba a visitar a los enfermos de pronto fui una persona que estaba postrada enferma necesitando la visita de un hijo de Dios el Señor que vuelta a los papeles Entonces estando en el hospital me di cuenta de algunas cosas Lo primero que me di cuenta es cuando entró el cuerpo de cirujanos a ver a don Carlos Segura que ella hacía hace un día en el hospital la presentación fue este es nuestro paciente don Carlos Segura ¿No? y se me quedó dando vuelta en la cabeza la palabra paciente ¿Por qué? me llama paciente ¿Será porque tengo que ser paciente? ¿Por qué tengo que tener paciencia? Yo no sé si ustedes han estado en el hospital pero cuando uno está en el hospital uno depende absolutamente de otras personas uno deja de depender de sí mismo para pasar a depender de la atención de la enfermera de lo que diga el médico la determinación que ellos tomen si operan o no operan uno es totalmente está condicionado por la voluntad de otros y lo único que tiene que hacer uno es tener paciencia por eso los llaman pacientes pero la verdad es que muchos no somos pacientes somos impacientes ¿No? entonces resulta que uno cae al hospital y se transforma en paciente para que sea sanado el cuerpo ¿Sí? y en el tiempo de la prueba en el tiempo de la tribulación en el tiempo de la tribulación que Dios permite en nuestra vida nosotros pasamos también a ser pacientes porque la prueba es la clínica del alma ¿Cuántos aquí están pasando por una prueba difícil ahora en este momento que levante la mano con toda sinceridad si son más levante la mano con mucha sinceridad porque el Señor quiere glorificarse en su vida si el Señor lo trajo esta mañana es para que usted vea su gloria en medio de la prueba que está pasando pero el Señor le está pidiendo que sea paciente impaciente impaciente viene de la ciencia de la paz ¿No? discernir aquí está el alma aquí está el espíritu porque detrás de cada tribulación detrás de cada prueba hay un propósito el Señor el Señor no permite absolutamente nada en mano ¿Sí? Bueno mi testimonio se llama la séptima puerta y a través del testimonio quiero decirle también que usted no tiene idea de lo que va a pasar aquí y aquí ¿No? estamos a 11 de noviembre del 2017 usted no tiene idea lo que va a pasar en su vida de aquí a 5 años 3 meses y 3 días no tiene idea lo que va a pasar en su vida de aquí a 5 años 3 meses y 3 días pero le puedo asegurar que Dios en su inmenso amor ya está preparando las cosas para que ese día que te clame al Señor estén los caminos hechos y usted pueda ver la gloria de Dios ¿Quién está seguro de eso? ¿Quién le va a clamar? ¿Quién cree que el Señor ya está preparando los caminos para que cuando usted viva esa prueba usted pueda ver la gloria de Dios porque Dios es fiel Dios es misericordioso Dios nos ama entrañando a la gente Él no te ha no ha acuñado absolutamente ningún detalle y yo lo viví en carne propia de hermanos queridos mi testimonio se llama la séptima puerta porque fue la séptima puerta la que se abrió no se tenía que abrir ni la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta ni la sexta porque esas no eran las puertas que el Señor había señalado que se abrieran quizás usted en este momento está esperando que se abra la tercera puerta y la tercera puerta aún no se abre es porque el Señor no quiere que esa puerta se abra porque esa puerta no es de bendición pero usted es impaciente usted quiere que la cuarta se abra y sufre y llora como lloro Carlos durante seis meses esperando que se abriera la séptima puerta hermano querido la cuarta puerta lo voy a resumir la cuarta puerta era la clínica en los carreras en Quilpue fue a necesitar un especialista yo tenía un problema muy complicado a la vesícula que hasta ahora dos cirujanos me han dicho usted no sabe de la que se libró y yo le digo usted no sabe quién fue el que me libró porque la última vez el médico me dijo ¿qué le pasa a usted? yo le dije mire me acaban de operar y no me siento muy bien y él me dice si estás afortunado que no se siente muy bien porque podría no haberse sentido y resulta que yo todavía no asumo la malditud de lo que el señor me hizo vivir pero mi problema mi problema era grave por eso yo le yo siento la necesidad de verificar a sí cuando yo golpeé la puerta era un cirujano de Valparaíso en la clínica de los carreras en Quilpue y a mí dice su caso es grave ustedes tendrían que haber operado hace dos años está en un filo de riesgo yo no puedo operar sin ningún problema el jueves y eso era el martes y la grasa le cuesta dos millones y quinientos mil pesos sin contar la hospitalización o sea tres millones y quinientos mil pesos y yo dije madre mía ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? que no los tiene cualquiera en el bolsillo sabemos que el sistema de salud de Chile bueno todos saben yo no lo voy a decir es complicado y recuerdo cuando él me dice eso yo venía de regreso en el bus y apoyé mi cabeza en el cristal del bus y me corrían las lágrimas me corrían las lágrimas y me corrían las lágrimas y me corrían las lágrimas y yo decía señor 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no se abre las puertas? ¿por qué no me puedo operar ya? yo sabía desde febrero de este año que tenía un problema pero no sabía lo grave que era y este médico además me asusta y me dice si te quieres salvar tenés que pagar tres millones y quinientos y yo te puedo salvar el pellejo pero yo le decía me quedé asustado me quedé sin plata tampoco porque no tenía esa cantidad para pagar entonces esa fue la puerta a puerta anteriormente habían otras que no se abrían y resulta que el señor de una manera maravillosa a través de estos caminos que van preparando con muchos años de anticipación no voy a entrar en detalles pero ustedes no me van a creer si yo les digo que para poder llegar a la solución que el señor me regaló el señor le estaba preparando los caminos hace veinte años hace veinte años el señor estaba ya preparando los caminos para esta séptima puerta que se iba a vivir terminando un poquito este testimonio porque entonces cuando uno está pasando una prueba una prueba no solamente nos estamos involucrados nosotros sino involucrados las personas que amamos si o no y sufren porque también están esperando y está seguramente detrás de ustedes toda una comunidad orando también cuando una cuando una parte del cuerpo se resiente ¿no? todo el cuerpo se resiente dice la palabra ¿no? entonces cuando salón que un miembro de nuestra comunidad está enfermo los hermanos oran y piden al señor y dolan rodillas ya hace unos años señor ten misericordia de nuestro hermano ayuda sana pero yo creo que lo más hermoso la versión correcta que nosotros tenemos que hacer es cuando estamos bien cuando un hermano nuestro está viviendo una prueba es pedirle al señor que sea paciente porque la respuesta va a llegar pero va a llegar en el tiempo perfecto no en el tiempo en que nosotros esperamos ¿no? entonces ¿qué pasa? que yo recibo una llamada en un momento cualquiera y me dicen te tienen que ir al hospital el Carmen de Baitú ¿no?